La Cámara Empresarial de Grecia, en conjunto con la Fuerza Pública del Lugar, realizaron en la mañana de este miércoles una reunión en donde convocaron a tres entidades financieras que operan en el Cantón. La reunión es importante porque es unir las fuerzas de todas las entidades financieras y de la Cámara Empresarial, como representación del gremio empresarial y de la ciudadanía en general, en procura de la seguridad. Esa seguridad ciudadana que tanto reservamos y tanto cuidamos, entonces viene una temporada alta comercial y es importante tomar acciones. No es la primera vez que tomamos esta acción, el año pasado también hubo una convocatoria con los mismos actores, nos acompaña tanto el sector público como el sector privado, las cooperativas, todas las entidades financieras, para hacer una presencia en procura de esto. Y la idea no es solamente una reunión para hablar, discutir, sino es una reunión más allá. Es la conformación de una comisión formal donde va a haber un seguimiento de parte de la Fuerza Pública y de la Cámara para tratar temas y mantenernos unidos en esta defensa de la seguridad. En las épocas de noviembre y diciembre, gran cantidad de dinero ronda por las calles, principalmente con los temas de aguinaldos y las diferentes compras de las personas, por lo que incrementar la seguridad es fundamental. El sistema bancario nacional, Banco Nacional, Banco Popular, Banco de Costa Rica, Copaigrecia, Cosique, Instacredit, Mutual Alajuela, Copia Alianza, también que pronto estará con operaciones por acá, Escochabán, Da Vivienda. Bueno, esas son alertas, son alertas donde hay que tomar acciones, pero igual la Fuerza Pública ha hecho una muy buena labor y precisamente por eso esta convocatoria se hace, para no permitir que esto se dé en aumento, sino tomar acciones prontas e inmediatas y acciones, que es lo importante. No solamente conversar sobre el tema, sino accionar sobre el tema. Parte importante de esta seguridad no es solamente las que las autoridades puedan brindar, sino las que cada ciudadano aplique en sus vías.